Buenos días, buenos días compañeros en la capital de la república, estamos en vivo y desde la ciudad de Siguatepeque para darles a conocer la llegada de la patrona de Honduras, la Virgen de Suyapa, que está aquí en la ciudad de los Pinares, Siguatepeque. Estamos con el coronel Castro, encargado del primer batallón de ingenieros, queda en la historia y también hay muchas personas que han venido se han abierto las puertas del primer batallón de ingenieros para que lleguen a poder presenciar la llegada de la Virgen de Suyapa que ha venido en helicóptero desde la capital de la república, coronel. Sí, buenos días, buenos días tengan todos. Es para nosotros un honor y una bendición esta mañana recibir a la Virgen de Suyapa que viene, como usted lo mencionó, transportada vía aérea y recibirla en nuestra unidad militar para acompañarla por el transcurso de la mañana y desarrollar una misa solemne en conmemoración a la Virgen de Suyapa. ¿Cuál es el mensaje a la población y cuál será la ruta después de acá? Bueno, el mensaje a la población es unirnos al cristianismo, ser temerosos de Dios y seguir siempre apoyando el catolicismo y las actividades religiosas que es lo que nos unen, nos dan un poco más de humanidad. Posteriormente la Virgen será desplazada a otras comunidades, a otras ciudades, pasará a Comayagua y cubrirán el sector de Occidente, Oriente y la parte Norte. Bien, estábamos viendo y escuchando a Ricardo Castro. ¿Cuál es la ruta? Estaba contemplado que a esa hora... Llegó a Siguatepeque, porque ahí está el batallón nacional de ingenieros. Correcto. Primero estaba en la Basílica, luego estaba contemplado que se trasladara a Siguatepeque y a la una de la tarde estará en Comayagua, en la base aérea, Coronel José Enrique Sotocano y en el Centro Experimental de Desarrollo Agropecuario y Conservación Ecológica. A la una de la tarde. Esto es lo que se tiene programado para hoy. Ya mañana estará en Marcala, en el décimo batallón de infantería y fuerza de tarea conjunta también a las 12 estará en Santa Rosa de Copán. Mañana a las 12 en la 120 Brigada Fuerza de Tarea Conjunta. El calendario, por favor, y lo ponen en redes de corresponsales para que todo el mundo sepa de todo este calendario. Así es. A la una de la tarde, después de Siguatepeque, a la una estará en Comayagua, en la base aérea Coronel José Enrique Soto. Mañana martes a las 8 de la mañana en Marcala, en el décimo batallón de infantería, también mañana estará en horas del mediodía en Santa Rosa de Copán. El miércoles a las 8 de la mañana en Puerto Cortés y a la una de la tarde el miércoles también estará en San Pedro Sula. Puerto Cortés y San Pedro Sula el miércoles. El miércoles. Además, se ha anunciado por parte de las autoridades que ya el domingo 29 estarán en Juticalpa a las 8 de la mañana y a la una de la tarde, en dos distintas actividades. El lunes 30 en Danlí y en Choluteca y el martes 31 en Coyolito y Tegucigalpa. Este es el recorrido que hará la Virgen. Y esta es la original, la que ellos llevan, ¿verdad? Sí. La estatua original. Así es. Ahorita se quedó sin la Virgen de Suyapa la... La Basílica Minor de Suyapa. La Basílica, sino con la réplica. Porque ellos creo que llevan la original. ¿Verdad? Bueno, entonces se inició su periplo. La Virgen de Suyapa. La peregrinación. La peregrinación de Suyapa. Bueno.